El senador Hugo Marcucci realizó formal entrega de ayudas económicas a organizaciones de Santa Fe. Recibieron esas ayudas económicas la Asociación Santa Fecina Nueva Cultura, la Asociación Civil Portal del Norte de Barrio Altos del Valle, la Escuela 8224 Nuestra Señora de Lourdes, el Jardín de Infantes 142, la Asociación Amigos del Teatro Municipal Primero de Mayo, la Federación de Cooperadoras Escolares del Departamento La Capital, ALSEC, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, y también hace algunos días tanto Marcucci como Adriana Molinas entregaron ayudas económicas a las escuelas o a la Escuela Hernandarias, a la Asociación Civil y Cultural Virgen de Guadalupe, a la Parroquia Sagrada Familia, a la Escuela de Enseñanza Media Victoriano Montes, a la Fundación Padre Gasparotto, a la Escuela José María Galvez, al Hospital Isturraspe, también al Campo, Grupo Scout 1076, la Capilla San Gabriel, la Escuela Doctor Freire, y la Asociación Cultural San Martiniana.